Les agradecemos a la gente allá, ¿el rey del pisco es? Sí, el rey del pisco, le mandamos un abrazo a Domingo y a toda la banda El templo, el templo El templo del pico del abasto El templo del pico del abasto, pueden ir obviamente La catedral, le cambiamos tres veces el nombre El templo catedral Es que son los eslogan Los tenés al lado, son los eslogan Corrientes entre Jean Choré y Anchorena Que le vaya bien a Gareca, hoy no No, 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 ella es de Chile ¿Cómo es de Chile? Ella es de Chile ¿No estás recontra de visitar? ¿Hay un gol chileno? ¿Qué hacen? Celebro, celebro, cada vez ¿Se grita? Sí, claro Le voy a presentar a Magdalena, bienvenida aquí a Teysen Hola Magdalena ¿Qué tal? Buenas noches El pisco sour tiene cuatro ingredientes Lleva clara de huevo, pisco que sería la base alcohólica, lima y almigar Lo quieres dormir en otros brazos Primero se le hace una batida sin hielo Para emulsionar la clara y que haga mucha espuma Después con hielo para que estive en frío A ver, a ver, a ver Tremendo esto Fondo blanco No, es espectacular Engaña, por eso te digo Riquísimo Mirá, mirá, mirá Increíble Están haciendo una encuesta hacia el pisco Ya sabemos cuál es la respuesta, pero igual Dicen que hay uno que es chileno Acá no hay ningún tipo de confusión alguna El pisco es peruano Sí Nuestro pisco es un destilado El de Chile es un aguardiente Les presento al chef, Luis Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Hola Luis Hola Luis Y más sale Hoy en un día de partida Todos los ceviches y especialidad en pescados y mariscos Y lo hemos saltado Arrojo marisco, lo hemos saltado Todo lo que es ceviche Esto es un ceviche, ¿qué? Mixto Mixto Para nosotros es un ceviche con tazal 100% ceviche fresco Lenguado fresco Se hace en el momento Como ves todas las preparaciones son al instante Probá eso, danos un puntaje Salud Qué lástima que salió 0 a 0 Porque si no tomábamos 15 de esto Pero bueno A ver A ver, a ver, a ver A ver cómo está Que hagan una excepción Hasta la 1 No 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 cierra y bonita No Me traslada a una playa De Lima Me traslada a esa playa Marcarina A todo mi querido pueblo peruano No se desanimen Siempre con todas las garras Porque somos buenos hinchas En las buenas y en las malas Que viva el Perú